...preso a la Policía Nacional en donde se diga que el problema principal que trae como consecuencia y efecto dominó un problema de seguridad ciudadana más allá de lo que por ejemplo los ciudadanos podemos percibir a través de los robos que son la mayor incidencia en el país y en Managua, evidentemente el expendio de drogas eso implica una serie de efectos dominó en materia delictiva Muy bien, temas que hay que preguntarse yo les propongo que ahora nosotros veamos les propongo que ahora todos pasemos a ver y también a los amigos televidentes un reportaje adicional, estamos simplemente haciendo una radiografía de los problemas que plantea la ciudad de Managua a los que se enfrenta a la ciudad de Managua les propongo que ahora veamos un reportaje sobre las opiniones que tiene la población de la ciudad de Managua sobre la gestión que se hace en Managua que hace el alcalde de Managua y lo que espera, obviamente, pues decir del próximo periodo de la gestión municipal Adelante con el reportaje La población capitalina no duró en ningún momento dar a conocer su punto de vista sobre las valideras elecciones municipales de Managua Por electoral llegó sus cámaras a los centros más concurridos por la población capitalina para que nos hablaran sobre las principales necesidades que los afectan y esto fue lo que nos dijeron Uno de los problemas que más afectan es, por ejemplo, la basura el problema de la basura es que todavía no lo han podido controlar La falta de vivienda, algo que los candidatos que van tienen que resolver y ponerse la mano en la conciencia Con una lluvia en Managua se inunda todo y creo que es uno de los principales problemas Calle que es mal construida Las necesidades no llegan solas La población consultada también estuvo dispuesta a valorar la gestión del alcalde saliente El ingeniero Dionisio Marenco Bueno, pienso que han hecho buen trabajo ¿Para qué han hecho buen trabajo? Yo no conozco a ningún alcalde Eso lo ha hecho únicamente en los puntos clave Para hacer exactamente, no se preocupa por la población de los barrios Veo bien pues lo que dice, ¿verdad? Por su parte, el alcalde declaró al foro electoral que no ha sido nada fácil su tarea En este segmento de una extensa entrevista Nos habla de la oda insignia realizada durante su mandato Y las tareas que deja pendientes para que las lleve a cabo el próximo gobierno municipal Pues fue bonito porque me permitió conocer mucho Bueno, fue el gastante, difícil No es una experiencia así como quien dice, muy placentera Pues es una atención extraordinaria Es la empresa, yo he trabajado en empresas grandes Pero es una empresa dificilísima Son 4.000 trabajadores 60 millones de dólares de presupuesto 400 kilómetros cuadrados de superficie 1.500 kilómetros de calle De las 1.500, 1.000 están sin ningún tipo de revestimiento 130 millones de galones de agua 60 millones de aguas negras servidas Un lago contaminado Toda la población con hambre Toda la población con necesidad de un empleo Es como que te ponen una montaña encima Hicimos un buen trabajo para la alfabetización Hicimos un logro enorme que hicimos Llevar a Managua a cero analfabetismo O sea, 2.5 más o menos quedó el índice Que para los estándares mundiales Debajo de 3 ya son considerados cero analfabetismo Ahí participó todo eso con la gente No es una labor mía ni de la alcaldía El que prestó la casa El que fue instructor El que recogió a la gente Es un trabajo fantástico Ahí sí hubo participación para eso Pero cuesta mucho organizarse Para hacer cosas cuando no tienen recursos Tal vez ese es el problema Que no hay recursos Managua es una ciudad pobre Pues a pesar de que sea la más rica de Nicaragua Solo el 16, 17% de los ciudadanos tributan Entonces yo con 16% de los ingresos Tengo que mantener el 100% de la gente En la actualidad se han impulsado proyectos Que apuntan a crear una Managua más desarrollada Pero no se han ejecutado No por falta de inversión Sino por falta de voluntad política Metro Vía es uno de estos proyectos El cual consiste en la renovación de la ciudad de Managua A través de la modernización del transporte público Y de la recuperación de espacios Para mejorar la calidad de vida de la población Y la economía de la ciudad Metro Vía es un proyecto Con una visión a futuro para Managua Es un proyecto en el cual se quiere modernizar No solamente el transporte público de Managua Sino que es una modernización De toda la vialidad de nuestro municipio ¿Qué se pretende con un proyecto como este? Primero darle dignidad a nuestra gente Porque es un proyecto que Al día siguiente que vos lográs implementar Un cambio tan drástico como es el Metro Vía La población se ve beneficiada con este proyecto Y los transportistas también Porque es un sistema integrado Un sistema donde nadie se queda por fuera Los transportistas vienen a ser socios y dueños de este proyecto La municipalidad es una parte clave Porque es quien tiene que regular Y tiene que no solamente regular Sino que garantizar a la población Que el servicio que van a recibir Es un servicio digno Cumpla todo lo que prometan Que arregle los problemas en los barrios que no tienen agua Que se preocupe por el medio ambiente Y los recursos naturales En las elecciones municipales anteriores El nivel de extensionismo ha sido calificado como alto Entre 3 y 4 de cada 10 votantes No ha hecho uso de su derecho al sufragio ¿Qué pasará esta vez? ¿Votarán más o menos gente que hace 4 años? Por electoral Digo la pregunta al electorado de Managua Primeramente sí No, no pienso votar por nadie Claro que sí 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 Es un deber de nosotros como ciudadanos nicaragüenses Sí, alcalde Sí Por supuesto Vamos a pensarlo Sí Sí Claro que sí Es obligación Además nosotros como transportistas Más que nadie estamos obligados a ir a votar Estamos haciendo adicionalmente a este llamado A que la gente vote Estamos haciendo un llamado Que lo hicimos en el pasado día el empresario A que los partidos políticos desarrollen una campaña de altura Todos tienen que ir a depositar su voto Que se abstenga ya está votando Y por otro tanto Se está obligando a que le impongan X o Y personas Y eso le quita el derecho a que mañana se esté quejando Entre muchos de los problemas ambientales que tiene Managua Tizcapa seguirá siendo una tarea pendiente Para las próximas autoridades municipales Puesto que siendo un lugar turístico Aún continúa siendo la desembocadura y foco De aguas residuales provenientes de los barrios Jorge Dimitrón, Jocote Dulce y Reparto Chica Estas son las reacciones de la población de Managua Frente a los retos que plantea la ciudad Vamos a hacer un breve corte comercial Y estamos con ustedes en unos minutos Ya estamos de regreso en Fuego Electoral 2008 Si usted va saliendo de su casa Y quiere continuar escuchando el programa A través de la radio puede hacerlo Radio Universidad 102.3 FM Y también el programa Danilo Lacayo en vivo En 106.7 FM Quiero presentar que se nos ha incorporado ahora A la conversación que estamos sosteniendo Sobre la ciudad de Managua Al licenciado Ernesto Aburto Editor del nuevo diario Que también participa de este esfuerzo de comunicación Quien es un Managua auténtico Vivía, según nos ha contado Del estadio Media Cuadra Lago, ¿verdad? Sí, ahí nací Ahí nací, vivía ahí antes del terremoto Después supongo que No, ya no, ya nos habíamos ido para otro barrio Como las casas adquirieron valor No lo sorprendió el terremoto Pues ahí No, vivía en la colonia de Nicaragua Entonces Ah, bueno, muy bien Bien, hemos visto, Ernesto Ahora que te estás incorporando Un breve reportaje Preparado por los estudiantes De la Facultad de Humanidades y Comunicación Donde aparece la población de Managua Expresando sus preocupaciones Sus expectativas Frente a una ciudad Que tiene una gran cantidad de retos ¿Qué te parece Básicamente La limitación Que tiene una gestión municipal Que parece estar completamente desbordada Frente a la cantidad de problemas Aquí podríamos comenzar a entrar A la problemática de Managua Prácticamente por cualquier lado Por el tema de infraestructura Por medio ambiente Por seguridad ciudadana Y hacia donde tiene que crecer la ciudad Etcétera Los temas de transporte Podemos hablar de muchísimas cosas Lo cual denota efectivamente Que la cantidad de problemas Es significativo Pues estamos hablando De una montaña de problemas Me gustaría tener una reacción tuya Pues en relación a esa inmensidad De retos que tiene la municipalidad Y la escasez de recursos Que se enfrenta Decía el alcalde Que tiene el 16% Nada más de la población Tributando Y un presupuesto Bastante limitado Además un personal